Bien, ¡vamos allá! Hora de darle... Hora de darle cañita. Yo me di cuenta de que cuando me fui a Berlín, dije, hostia, me voy a llevar Berlín a TwitchCon, y miré el DNI y dije, mierda, lo tengo todo caducado, ¿no? Menos mal que pude hacérmelo, ¿no? No serás tu tanking con un Mewtwo, ¿eh? El DNI hay que renovarlo, supongo que por la foto. Imagino. Buenas, Metallic. Supongo que por la foto. No me gusta mucho coger estas setas, espero que me salga pronto velocidad de movimiento. ¿Por qué? Pero tengo que reconocer que es mucho daño al principio. Por si cambias dirección. Acá he cambiado de dirección dos veces y en mi DNI sigue apareciendo la casa de mis padres. Por no ir al ayuntamiento y conformar, ¿no? El cambio. Es que si me cambio de casa me va a cambiar de sitio de que votar y todo. Y a mí me gusta votar en el mismo sitio, tío. Me gusta votar en el mismo sitio. Yo ya sé ahí. El correo no, pero... A ver, nadie usa el correo del DNI, nadie usa el correo de ahí, tío. O sea, quiero decir, las multas y todo eso, tío. Pero... Si me llega una multa, pues mi madre me dirá, oye, te ha llegado una multa. Solo me llegó una multa una vez que fui a Madrid. A Madrid me pusieron una multa en Madrid. Solo, en mi historial, solo hay una multa y es por Madrid. En un túnel o así. Un túnel de estos súper locos, tío. Me mandaron hasta la foto. Me mandaron hasta la foto. Y dije, sí, sí, soy yo. ¿Por qué ya no avisa de los directos de Twitch? Sí que ha avisado, ¿no? He puesto un tuit. Ah, pero no he puesto un... Voy a poner un... Un Discord, ahí no sé. Ahí está el Discord. Es verdad, no hubo parche al final, ¿eh? Edmund mentiroso. No hubo parche al final. Se dijo, no puedo, tengo Eurocopa, ¿eh? No puedo. Juega Alemania-Francia, ¿eh? Ya, es que el tema de Madrid fue que yo iba por un puto túnel, tío. Y iba todo perdido porque iba mirando el GPS. Estaba full perdido. Porque encima creo que en el túnel se perdió incluso la señal del GPS. Es, bueno, un estrés. Y claro, pues sin querer... Sin querer, pues se te va un poco la olla. Pero bueno, había pasado... Había pasado 8 o 10 kilómetros, la máxima, tío. Y ya me cascaron 50 pavos de multa. Pero bueno, los pagué. Payuso, dije. Nyan77, muchísimas gracias por ese maravilloso. Suscribiros con el Twitch Prime. Muchísimas gracias y bienvenido. Muy buenas, Kali, ¿qué tal? Yo por lo general voy bien. Lo que pasa es que con tanto túnel y tanta cosa, pues al final, ¿sabes? Muy bien, normal. Fue un día, fue una mañana... Dura, ¿eh? La verdad. Mucho trabajo, pero bueno. ¡Suuu! ¡Uh, Damocles! Día duro en el bar porque hoy he tenido que ir a por vino y siempre... Ahora voy a por vino yo, ¿vale? Antes íbamos mi hermano y yo, pero ahora, pues por cosas de la vida voy yo solo, ¿no? Y claro, pues hay que cargar el vino. He cargado 60 cajas de 10 litros cada una. Y claro, pues... Un poquito de... Un poquito de... De bracitos hechao, ¿no? No sé por qué sale tanto la... No sé por qué sale tanto la de esto, tío. La Damocles. Supongo porque la pool del demonio, pues está más... Más guay, ¿no? Es porque no hay tanto... Tanto pacto malo, ¿no? Tanto pacto malo, ¿no? Tanto pacto malo, ¿no? Para llegar a Megasatán, intenta sacar también llaves en las habitaciones del sacrificio. Porque muchas veces tenemos vida y es un buen sitio donde usarlas, ¿eh? ¿Cuántas partidas he ganado hasta ahora? 67. ¿Verdad? Sí. Antigravity... Ya vamos... Eh... Cuatro de racha, ¿eh? Cuatro de racha, ¿eh? Esta sería la quinta. Quiero el smelter, tío. Che, voy a ir a smeltear la Bloody Crown. La vida es un recurso más y hay que usarlo, ¿sí? Está rico, ¿eh? El cum de pitufos, ¿eh? La Bloody Crown puede venir muy bien. Better items. ¿Cuál es el model shoe? Eh... Es bebida isotónica de esta de... De deportistas. Yo como me paso aquí muchas horas deshidratado, pues... Luego le preguntamos a Green si lo ha publicado, ¿vale? Me dijo que lo iba a publicar con algunos cambios y tal. Luego le preguntamos cuando venga. Pues parece que al final no hubo parche. Así que... Uy, el Perfection se ha quedado ahí arriba, ¿eh? No lo veía, tú. Habéis visto a Pogba... Apartando, ¿no? Estaba ahí y dice... Aparto esto, ¿no? Que... Que no me... Que no me gusta. ¿No? Eh... Y estaba apartando... Una puta Heineken 0-0, tío. Vamos a ver. Es una Heineken 0-0, amigo, tío. Esto es una Heineken 0-0, tío. Ahora todos van a apartar cosas... Ogba, que no eres el bicho. Pogba, que no eres el bicho, ¿eh? Claro, tío, es que es una cosa que... ¿Cómo vas a apartar a los patrocinadores de la Eurocopa, tío? ¿La vas a pagar tú, Pogba, la Eurocopa o qué, tío? Lo mismo le dio a Cristiano, ¿eh? O sea, Coca-Cola no era ni puta gracia lo de las acciones y... Para sobrevivir a Damocles lo mejor es no recibir golpes Es lo mejor La apartó porque no tenía alcohol, ¿eh? Es que el pause... No tengo nada para tirar pause No sé si ha habido una respuesta por parte de Coca-Cola o... ¿Por qué ha desaparecido el...? ¿Habéis visto? Ha desaparecido el otro ítem, tío Ha desaparecido el otro ítem, tío Pues perfectito, Andrea Lo único... Ah, hostia, la peña... La peña que le dice que se le pega los hierros con la vacuna del COVID, tío Ok, amigo... Coca-Cola dijo Messi Goat Me gusta el lázaro normal No me desagrada tampoco el lázaro normal, ¿no? A mí me parece de una estupidez enorme, tío Que le eches mierda a los patricionadores de la Eurocopa, tío Porque si la Eurocopa es lo que es, es gracias a marcas como Coca-Cola, tío No al agua natural Bezoya, tío, ¿sabes? Está muy rica también, ¿vale? Pero yo lo siento, tío Bueno, sea una mafia o no, pero... Tío, supongo que hay que respetar a los sponsors, tío Siempre que, pues, no sé Coca-Cola es sponsor de la Eurocopa, tío ¿No te gusta la Eurocopa? ¿Estás en contra de la Coca-Cola? Perfecto, no participes en la Eurocopa, tío Vale ¿Estás en contra de la Coca-Cola? Perfecto, no participes en torneos en los que los principales sponsors son Coca-Cola, ¿no? Para mí este personaje es un 10 A mí me gusta mucho la agüita, tío Pero yo no voy a la gente Yo no voy al bar Y la gente me dice Me dice, oye, una Coca-Cola Y yo le digo, hombre Tómate un agua, desgraciado No le digo eso, tío, ¿sabes? ¿Te imaginas, tío? ¿Una cerveza? No, hombre, no Una agüita mejor, ¿no? Fresquita ahí Te pongo unos hielos Un limón Claro, tío Vamos a ver Juegar desde el Keeper Shoe ¿Quieres agua? Perfecto, tío Pero no sé O sea, el mundo Lo siento Siento ser yo El que El que os diga una cosa Pero es que el mundo Va con dinero, ¿eh? El mundo va con monedas Es como una máquina recreativa, tío El mundo es como una puta Máquina recreativa Necesita coins Para funcionar, tío Pero es que Que hayan ahí Dos botellas de Coca-Cola Porque Coca-Cola Haya pagado Yo qué sé, tío 100.000 millones de dólares Por el patrocinio de la Eurocopa Por poner un número, ¿vale? Que haya pagado Lo que haya pagado Por ser patrocinador de la Eurocopa Lo que le haya dado la gana, tío ¿Vale? Es que la Coca-Cola Está ahí, tío Nadie No hay un puto anuncio De beba Coca-Cola Hay dos botellitas, tío Encima de cristal Que están ricas, tío Están riquiñas Las Coca-Colas De cristal, tío Me dijeras que te has puesto Ahí una Coca de plástico Vale, pero Solo es una puta Coca-Cola, tío Luego A mí me parece mucho peor Que haya Publicidad de casas de apuestas Y cosas así, tío Yo me tomo una Coca-Cola Si quiero No va a venir Cristiano Ronaldo A decirme lo que tengo O no tengo que beber El café que yo sirvo en el bar Es Excelsior El bicho con el Sharingan, ¿eh? Señor Voy a llevarme el Mr. Me, tío Claro, una Coca-Cola cero azúcar O sea, ya Apartaron una Coca-Cola cero azúcar, tío Y apartaron Apartaron una cerveza cero cero ayer, tío O sea, vamos a ver una cosa Yo creo que ya ¿Sabes? Lo que está bien, está bien A mí me gusta el café recién hecho La marca que yo tengo en el bar Lo conocerán los españoles, ¿vale? Es café Candelas La que yo uso Buen show, ¿eh? Ay, no es nada bueno, tío Las Coca-Colas, pero sincero, son lo peor Sí, ¿os recordáis en ese momento? En el que presentaron la Coca-Cola cero ¿Vale? Y llevaron a un montón de gente al cine, ¿no? Y de repente tenían Coca-Cola cero Dentro de la Coca-Cola normal, ¿no? ¡Oh! Nadie se había dado cuenta Una mierda Una mierda No te das cuenta, hijo de puta ¿Cómo no te vas a dar cuenta, tío? ¿Cómo no te vas a dar cuenta, coño, de eso? ¿Te crees que soy imbécil o qué, tío? ¿Sabes? La gente ahí, ¿no? Sabe igual Y sin azúcar ¡Eh, hombre, por favor, tío! ¿Te crees que soy tonto, tío? No me ofendas, ¿no? Me pinté el pelo Un poquito Pero ya se me ha ido En principio era un poco morado Pero ya se me ha vuelto Se me ha puesto Castañito rojito, tío La de Damocle se desbloquea con Jacob Espero al segundo ítem Porque igual la animación De que estoy levantando el pedestal ¿Sabes? Eh En la animación De que estoy levantando el pedestal Eh Me aparece un boss o algo, tío Me la lía Sí Lo tengo muy rojo No sé Igual me lo pongo negro Es que Estaba El morado estaba guay Pero igual vuelvo al negro No sé Igual Cada día me levanto De un pensamiento distinto El rojo estaba guay También Sí Saben los trinques Es que me comí Aquí sí Salen, ¿no? Sí Sí salen Sale perfection Sale Yo es que con respecto al pelo Sí que lo que me gustaría hacer Es que quería cortármelo un poquito Porque Si me quito un poco de De parte de atrás y tal Estaré más Fresquito O sea Es solo un vacío, ¿no? Dejarme Más o menos Es por el abrazo Ferpin Negro Tenés Otras cosas ¿El qué? ¿Faku? Muchas gracias Ferpin Compañero No tengo Negro El alma Tengo Negro Casi El micro Está negro También No, yo pelos No uso Pues si alguien tiene curiosidad ¿Alguna recomendación? Pues supongo que El asunto de De ir a la malvarrosa Y demás Pues En la playa suelen haber Restaurantes buenos de arroz No sabría decirte Alguno en concreto Pero Yo iría a la playa A la playa Juntar papayas Aquí no hay papayas En la playa Mi libro favorito Quiero decir Mi libro favorito En el Isaac O mi libro favorito Fuera del Isaac Buenas ¿Qué tal? Me gusta Mi libro favorito en el Isaac es el de Megetón Y fuera del Isaac me declaro muy fan De Eduardo Mendoza Yo creo que sin noticias de GUR Aunque no es un libro así propiamente dicho Pero me tendría que quedar con Eduardo Mendoza Porque la verdad que me gusta mucho Sin noticias de GUR El misterio de la creta embrujada Eso es muy chulo Subiendo unos genetics Así en general La verdad sobre el caso de Sabolta Sí, también El misterio de la creta embrujada Que son tres libros Skipping Stone es malillo No, no, no Fíjate Porque Tú te da cuenta que la Skipping Stone Cada vez que tiras En los saltos que pega Esos 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 Mini charquitos Hacen daño en área también Y con 24,95 de daño que tenemos Yo creo que Es algo a tener en cuenta Bueno, es Affecting Page Nadie llega tarde chicos Acabamos de empezar Media horita solo de directo Relájense y disfruten Para una tarde más De El Alter de Isaac Isaac Con las partidas ¿Puedes tener el mismo feto de Pluto? Sí, sí, sí El Alter de The Lost Sí Perdón Dije el Alter de Isaac Ya sabéis que Me sienta muy mal trabajar Los días que trabajo Estoy mal Estoy mal Debería apuntarme a una agencia De representación de streamers Un agente Un algo Que me busque Campañas y cosas Estamos aquí desaprovechando El dinero Hay gente que podría Anunciarse aquí Y todos ganaríamos dinero Ahora cuando venga a Esteban Le preguntamos El mod del bicho A ver si lo tiene ¿Qué tal eliten? ¿Qué tienes arriba tuyo? ¿Cómo funciona con el Lost y el Holly? Pues Solo se activa Cuando tienes vidas extra Entonces O sea Cuando te quitan una vida extra ¿He comido la seña y el plátano? No No, no ¿Renta mucho entradas Al demonio con el Alter de Isaac? Yo con el Alter de Isaac Por ejemplo Sí que iría A The Buildial Sí Pero para The Lost Este personaje O sea Esta espada Perdón Es muy buena Gracias No No El comando es el comando espada. 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 El comando espada 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 es el comando espada.